Las aguas que bañan el sur de Australia conservan la fuerza de una antigua unión. Hace 50 millones de años que esta isla continente se separó de la Antártida, abandonándola a las corrientes frías que la helaron. Ahora fuertes vientos llamados los 40 rugientes baten con fuerza esta costa atormentada, trayendo desde el hielo hasta aquí la vida en forma de ricos nutrientes transportados por las corrientes del polo sur. Las aguas frías de la Antártida, a dos mil kilómetros de aquí, se cargan de minerales en las profundidades bajo el hielo y suben a la superficie repletas también de oxígeno y dióxido de carbono. Aquí, en la costa sur australiana, afloran a la superficie propiciando un estallido de vida, una proliferación desmesurada de especies que va desde los comedores de plankton hasta los depredadores especializados. Para los tiburones este es un lugar de abundancia. El diseño básico de sus cuerpos tiene 300 millones de años de antigüedad y es literalmente perfecto. Pero solo uno de ellos se llama muerte. Más allá del arrecife está el reino del gran matador, el límite azul, las aguas frías que se tiñen de rojo cuando el hambre lo exige. El gran blanco, dos mil kilos de fuerza salvaje al servicio de una boca, un animal prodigioso que estamos aprendiendo a admirar tras cientos de años de pavor ciego. Vamos con él a su casa. La costa sur de Australia estuvo unida al continente antártico formando parte de lo que fue el antiguo Gongwana. Desde entonces las cosas han cambiado mucho en la naturaleza salvaje de esta isla continente. Al ir ganando latitud hacia el norte, la placa australiana chocó con la asiática, mojando también en parte sus costas con las corrientes tropicales y subtropicales. De este modo en la plataforma continental australiana se encuentran las aguas frías y nutritivas del polo sur con otras cálidas que bajan desde el océano Índico. Cuando Australia se desplazó hacia el norte y la Antártida hacia el sur, el sistema de corrientes oceánicas quedó modificado. La Antártida se heló y Australia metió su cabeza en las corrientes tropicales. Hoy ambas influencias se mantienen y conforman los dos tipos de aguas que vamos a conocer. A menudo se piensa que el mar está repleto de vida, que por todas partes nadan criaturas de un tamaño o de otro. Sin embargo, no es así. De hecho, el océano abierto es casi como un desierto, sin nada que comer ni nadie que se lo coma. No es el caso de este litoral. Cuando las aguas frías que llegan aquí ascienden a la superficie, toman contacto con el sol y se calientan. Pero no sólo eso, sino que es precisamente la presencia de la luz la que obra el milagro que hace florecer la vida en estas playas. Las aves marinas capturan pequeños peces y crustáceos que a su vez deben su abundancia al plankton y a las algas microscópicas que medran junto a la costa. Al formar colonias de miles de ejemplares, estas mismas aves marinas contribuyen a la fertilización de las aguas, dejando caer en ellas sus excrementos ricos en nitrógeno. Se ha demostrado científicamente en otros lugares del mundo con condiciones similares, que cuando estas colonias de aves desaparecen, al poco tiempo las aguas cercanas pierden gran parte de su riqueza en peces pequeños. Esto no ocurre en el sur de Australia. Aquí la cadena de comedores y comidos se mantiene intacta y dispuesta a aprovechar al máximo el regalo que la Antártida envía en forma de alimento disuelto. Las aguas batidas y transparentes permiten que el sol penetre lo suficiente como para que se dé el milagro en el que se basa la vida, la fotosíntesis. Las algas pardas forman auténticos bosques creciendo desde el fondo en busca de la luminosidad de la superficie. Allí arriba, donde los otarios y las focas se sienten tan a salvo de los tiburones, están a punto de establecer sus colonias de cría. Toda esta vida es el fruto de un gran viaje, el que hacen las aguas del deshielo desde el continente Antártico hasta Australia, un viaje recorriendo el suelo oceánico que puede durar un millón de años. El proceso comienza con el final del invierno Antártico. Las horas de luz se van haciendo más largas hasta ocupar todo el día. Así, los en principio gigantescos bloques de hielo se van derritiendo paulatinamente a causa de la insolación. Entonces, la superficie del agua se calienta provocando el movimiento de las corrientes que hacen resurgir el agua fría del fondo cargada de minerales. Esta corriente helada y rica en nutrientes llega hasta la costa de Australia como un regalo del polo sur. Su fuerza regeneradora produce de inmediato un efecto apreciable a simple vista. Son extensas masas de algas pardas que proliferan a lo largo de cientos de kilómetros de costa. A su amparo florece la vida animal y vegetal. Primero en forma de algas microscópicas y más tarde como zooplankton que se alimenta de ellas. Como auténticas selvas que son, las algas dan cobijo a millones de criaturas que confían en pasar desapercibidas entre sus frondas. Los bosques de kelp, como estos, son habitados por tal número de especies que su variedad faunística es hasta 20 veces superior que la de los mares tropicales de aguas cálidas. Este centollo ha cultivado su propio jardín encima de su cabeza con el fin de pasar inadvertido, pero el efecto es muy distinto cuando tiene que trasladarse. Las algas pardas se fijan al sustrato mediante un fuerte soporte en forma de garra, cuya función es exclusivamente el hacer de ancla frente a la fuerza de las tormentas y corrientes. No absorben nada ni comparten ninguna otra similitud con las raíces de las plantas superiores. Su fuerza de arraigo es enorme, lo suficiente como para resistir el empuje del resto de la planta, cuya obligación biológica es flotar para acercarse a la luz de la superficie. Los invertebrados que comparten roca con ellas saben también que aquí hay que agarrarse fuerte si uno no quiere ser arrastrado. Es un mundo de colores lavados y formas blandas. El agua turbia de vida junto con la fuerte resaca hacen que los pólipos no desarrollen aquí ni formas duras, ni diseños llenos de color como en los arrecifes coralinos tropicales. Tratan de capturar su cuota de plankton en este lugar en el que la comida pasa por delante de todos, en el que lo único que hay que hacer es tomarla. Los peces herbívoros como estos pastan como en cualquier pradera junto a un bosque. Ellos son los encargados de dar un paso más en la pirámide ecológica transformando las algas en carne. Su patrón cromático es el mismo que el de las cebras, lo más llamativo que puede encontrarse en este ecosistema de seres discretos, pardos, ocres y turbidez. Los maestros del mimetismo son sin duda las sepias, que pueden controlar a voluntad sus células pigmentarias según la situación o el estado de ánimo. Una habilidad muy útil cuando los depredadores patrullan tras un descuido. Este es un tiburón heterodontiforme especializado en detectar invertebrados ocultos en la arena. Esta raya es también un peligro para todo el que le quepa en la boca y busca su comida paseando sus sensores de caza a ras de fondo. Aguas espesas, densas en biomasa, repletas de bocas que lo consumen todo. Los mares australes de agua templada guardan siempre sorpresas, sobre todo cuando buscamos entre sus especialistas en camuflaje. Precisamente aquí nadan dos de los más increíbles disfraces del reino animal. Los dragones de mar no viven en ningún otro lugar del mundo. Esta es la especie llamada algácea buscando presas entre las frondas. Pero este estilo llega a su clímax con la otra especie que habita estas aguas, el dragón marino foliáceo, un pez barroco emparentado con los caballitos de mar. Como el sueño de un loco se desliza gustándose en su mundo vertical. Atrapa por succión larvas de peces y crustáceos que mueren sin saber quién les devoró. Son animales muy sensibles, la luz, la presión o el estrés les afectan enormemente. No soportan ninguna ordinariez en su vida exquisita que dura unos siete años. Su biología es un enigma y tal vez sea mejor así. La abundancia de peces ligados a los bosques de kelp y laminarias atrae también hasta aquí a los osos marinos que pronto establecerán sus colonias de cría en las zonas más rocosas. Pero no pueden olvidar que esta es una costa peligrosa. Cuando se internan en el agua en busca de sus presas habituales, tratan de no alejarse más de lo preciso y de mirar siempre hacia el fondo azul, el lugar donde vive el gran asesino. Los osos marinos son animales fuertes y excelentes buceadores, sin embargo tratan de no nadar nunca solos. La técnica de nadar en grupos es practicada en general por todos los peces que viven en aguas abiertas. Sin la protección del suelo o las algas, lo mejor es esconderse detrás de un congénere confiando en que, en caso de ataque, sea otro el elegido. Sincronizando sus movimientos gracias al carenado nervioso que recorre sus laterales, los bancos de peces como estas barracudas son a la vez depredadores y presas potenciales. Pero las aguas abiertas son un lugar muy duro para vivir. Solo algunos privilegiados con el tamaño suficiente como para ser respetados, pueden peregrinar como sombras filtrando lo único que abunda, el diminuto plankton que esta manta diablo devora por kilos. Los demás, pequeños y vulnerables, tratan de formar con sus cuerpos unidos un ser más grande que disuada a los cazadores. En caso de ataque, la confusión es tal que es más que probable que ninguno sea atrapado. Todos se persiguen unos a otros, navegantes de diferentes tamaños, con una comida delante y un enemigo siempre detrás. Estas especies que nadan sin contacto con el fondo se denominan pelágicas y sacan buen provecho del regalo de la Antártida. Sin embargo, estas aguas no son tan acogedoras para todos. Aquí, donde la confluencia de las dos corrientes marinas tan distintas creó para los animales un paraíso, dejó sin embargo para los intrusos de superficie el infierno de los cuarenta rugientes. Uno de los lugares más peligrosos del mundo para ir sobre un barco. La lógica y la mitología europeas suponían la existencia de una gran tierra del sur, o Terra Australis, en la época medieval, que equilibrara el peso de las masas terrestres de Europa y Asia en la parte septentrional del planeta. En el siglo XV se avivó el interés de los españoles por encontrar ese lugar. En 1567 Álvaro de Mendaña descubrió las Islas Salomón al noreste de Australia y ello animó a España a enviar más expediciones en busca del continente perdido. El explorador español Luis Baez Torres navegó entre Australia y Nueva Guinea dando nombre al actual Estrecho de Torres. Pero fue Dick Hartog, de Holanda, el primer europeo que desembarcó en tierra australiana 72 años antes de que el pirata inglés Dampier convenciera a su corona de que esas tierras merecían la pena. Ahora todo está bajo reinado británico, paradojas del destino. Toda esa historia y mucha más está escrita en los restos que se hayan dispersos por todas partes y que ahora son un soporte más para la vida sumergida de las costas frías del sur de Australia. Pero si subimos hacia el norte por el litoral oeste nos dirigimos hacia otro tipo muy distinto de fondo oceánico. Siguiendo las sendas submarinas de mantas y águilas marinas nos adentramos en las aguas tropicales cálidas que todo el mundo relaciona con riqueza de vida pero que en realidad esconden grandes sorpresas que vamos a descubrir. El azul profundo va poco a poco volviéndose turquesa. Estamos en una zona de transición entre ambos tipos de aguas. La fuerza de las olas se detiene contra los primeros corales que protegen un mundo interior de aguas más calientes y tranquilas. Las bacterias que degradan la materia orgánica se reproducen con rapidez en estas aguas más cálidas pero que aún reciben el regalo de la Antártida. Los materiales se depositan mientras la energía del sol favorece un ambiente similar al que hubo en los comienzos de la vida en la tierra. Aquí, en Shark Bay, estas extrañas formaciones llevan escrito un momento decisivo de la historia de este planeta. Se llaman estromatolitos y su estructura ha sido construida por enormes agrupaciones de cianobacterias que son bacterias verde-azuladas que producen oxígeno a partir del agua cuando hay abundancia de luz solar. Puede parecer un proceso más, pero si tenemos en cuenta que ellas hacían esto hace 3500 millones de años, nos daremos cuenta de que son las precursoras de la evolución de todos los animales existentes, pues llenaron la atmósfera de oxígeno respirable a partir del agua y la luz. Sin ellas no estaríamos aquí. En esta zona las cianobacterias producen una mucosidad pegajosa que atrapa las partículas de arena. Posteriormente la estructura es reforzada por carbonato cálcico que trae el agua marina. Pero los estromatolitos no son la única particularidad mundial de Shark Bay. En las playas de Monquimía se producen habitualmente encuentros entre dos de los maníferos más inteligentes del planeta. Aquí los delfines mulares salvajes están habituados al contacto con humanos y nadan cerca de ellos, creando tal expectación que ha habido que poner guardias para que la gente no agobie a los visitantes marinos. Pero esta relación va más allá de la simple curiosidad. Ya los aborígenes australianos hablaban de la energía del delfín. Según ellos, les proporcionaba iluminación espiritual a través de una comunicación telepática mente a mente con el cetáceo. Lo llaman el sueño del delfín. Según esa vieja leyenda, los seres humanos provienen de los delfines y estos nunca olvidan que los hombres son sus parientes. Lo cierto es que aquí los delfines vienen por propia voluntad y parecen preferir la compañía de los niños a la de los adultos. Las personas que acuden a verlos aseguran percibir algo especial, una paz, una alegría extrañas que no pueden explicar. Ellos traen incluso a sus crías que aprenderán a confiar en los humanos. Pero ¿por qué lo hacen? Desde el punto de vista estrictamente biológico no tiene sentido, a menos que introduzcamos términos tan poco científicos como afinidad o amistad interespecífica. Los experimentos realizados por todo el mundo demuestran la evidente mejoría de personas con problemas cerebrales y de comunicación con el entorno cuando se les somete a sesiones de terapia con delfines. Se ha constatado científicamente cómo los delfines han salvado a náufragos llevándolos hasta la playa, cómo manejan un lenguaje complejo y cómo son capaces de entablar relaciones poco usuales con el hombre. Tal vez el sueño del delfín no sea tan leyenda como creemos. Quizá una vez más los aborígenes de Australia se adelantaron muchos años a una verdad zoológica aún por descubrir. Muy cerca de Shark Bay, en esta zona donde se mezclan el pláncton antártico con el calor tropical, vive otro animal increíble. No es pariente ni de focas ni de ballenas, tiene un estilo propio, es el dugong. Los dugongos pertenecen a la familia de los sirenidos y son los únicos mamíferos marinos completamente vegetarianos. Sus 300 kilos de peso los mantiene comiendo algas de las praderas submarinas y es un absoluto misterio cómo puede vivir a base de una dieta con un contenido tan elevado en sal. Su labio superior dirige las algas hacia el interior de la boca. Su esqueleto es denso y pesado para impedir que flote demasiado. Viven unos 70 años de tranquila existencia en estas aguas mixtas. Según ascendemos por la costa oeste de Australia hacia el norte y nos acercamos al trópico de Capricornio, se hace más evidente la presencia de los corales que ya forman arrecifes. El arrecife de coral es un ecosistema muy distinto a las aguas frías del sur. La luz y el color se apoderan de las aguas. El bullicio de vida que observamos no es fruto ya de ninguna corriente marina que traiga nutrientes. El arrecife de coral es como un gigantesco organismo autónomo en el que la energía pasa de unos eslabones a otros con la única aportación del sol y el mar. Los corales son especialistas en aguas pobres como estas siempre que sean claras. Si bajamos unos metros hasta donde la luz se hace tenue, vemos que la riqueza de especies disminuye. Arriba, el esplendor coralino luce pleno. Más de dos mil tipos de animales viven aquí mostrándonos peculiares relaciones entre las distintas especies, todas destinadas a favorecer la supervivencia en una sociedad tan competitiva. Estos son dos peces payaso y les gusta vivir donde los demás mueren. Se introducen confiadamente entre los tentáculos urticantes de esta anémona sin que les ocurra nada. Estos brazos están armados con células venenosas que atraparían a cualquier otro pez en un abrazo de muerte. Los payasos son inmunes porque la anémona no les reconoce como organismos ajenos a ella. Son como de la familia. El arrecife entero está lleno de especialistas que sacan partido a todo lo que se coma. Los peces ballesta, como este, pueden atacar con su pico corneo a cualquier estructura blindada, por dura que ésta sea. Y los peces loro trituran incluso los corales. Estando entre pólipos lo mejor es parecer uno de ellos y ya conocemos al maestro en estas artes. La sepia también vive aquí como una pieza más del rompecabezas arrecifal. Y como ocurre siempre, tiene que esconderse al paso del merodeador con boca grande de turno, un mero local. La familia de los serránidos tiene representantes en casi todas las aguas del mundo. Sus aletas atrasadas delatan que es capaz de acelerar muy rápido si es necesario. Uno de los matadores más peligrosos no tiene sin embargo un tamaño excesivamente grande. Tampoco se esconde demasiado, porque lo que le interesa es que todos sepan quién es para que la dejen tranquila. Se trata de una serpiente marina del género la Dicauda, un reptil al que la evolución ha devuelto al mar adaptando su anatomía al nuevo medio. Con un metro y medio de longitud, caza peces tratando de sorprenderlos en sus agujeros para inyectarles su veneno mortal. Su cola aplastada realiza la función de una aleta, lo que le facilita el movimiento en este extraño paisaje de orografía imprevisible lleno de agujeros y cavidades. A pesar de su regreso al agua, esta especie tiene que acudir a tierra periódicamente para aparearse y poner sus huevos. Su condición de ofidio dependiente del calor del medio en el que vive, la obliga a desenvolverse en aguas cálidas como estas. La alaticauda sabe que todos los seres ligados al arrecife viven muy cerca o escondidos dentro de cada estructura que forma este entorno retorcido. En su constante deambular por el arrecife de coral es frecuente que dos de estas serpientes se encuentren. En ese momento lo importante es inhibirse la agresividad mutuamente hasta reconocerse como congéneres. Por eso se quedan quietas y abrazadas hasta estar seguras de ello. Una vez evitado el choque se separan y siguen cada una con su búsqueda. Pero los corales son animales y no podrían aprovechar la energía del sol, si no fuera porque en su interior alojan a diminutas algas llamadas zooxantelas. Ellas producen oxígeno y carbono y sintetizan la piedra caliza que forma el esqueleto duro del coral, de modo que cuanta más luz solar, más crecen. Ajeno a la vida del arrecife de coral, el pez más grande del mundo regresa hacia el sur en busca del plankton del que se alimenta. Es el tiburón ballena, un coloso de 18 metros de longitud, tranquilo, inofensivo y curioso. Recorre los mares lentamente con su boca abierta, filtrando pequeños crustáceos y peces. Su vida es un misterio, de hecho no fue descubierto por la ciencia hasta hace relativamente poco. Con él regresamos a las aguas frías donde comenzó nuestra historia. Desde julio hasta mediados de octubre, las aguas del oeste de Australia son recorridas también por las yubartas, unas ballenas de 30 toneladas de peso que se reproducen al norte y bajan a alimentarse cerca de la Antártida. Las yubartas navegan cerca de la costa en estas migraciones estacionales y son perfectamente reconocibles por sus gigantescas aletas pectorales de hasta 5 metros de longitud. Se trata de los apéndices de mayor tamaño de cualquier animal viviente. Son mamíferos de hasta 18 metros de longitud y este viaje les llevará a lo largo de más de 7.000 kilómetros, durante los cuales no se alimentan. Su conducta peculiar aún es desconocida. Nadie sabe con certeza por qué hacen esto. Con ellas llegamos a los dominios del gran tiburón blanco, las aguas azul oscuro, en las que está a punto de ocurrir una tragedia anual. Los osos marinos notan ya en su interior que se acerca la época de cría. A lo largo de toda la costa del sur de Australia y Tasmania, comienzan a congregarse junto a los lugares adecuados, jugando y nadando con la enorme habilidad que les caracteriza. Los machos maduros se excitan por días y acotan sus arenes defendiéndolos de sus competidores. Pero es en el agua donde un exceso de alegría puede tener consecuencias fatales. Allí abajo no están solos. A los tiburones blancos de gran tamaño les encanta comerse a los osos marinos. Tienen carne caliente y roja, cubierta de deliciosa grasa, digestiva y limpia. Los osos marinos no son focas, pertenecen a otra familia, la de los otarios. Una diferencia es que tienen orejas, y otra también muy evidente es que los otarios usan las aletas traseras para caminar en tierra como cualquier otro mamífero. Además de los encelados pretendientes, en la colonia han parido las hembras que quedaron preñadas la temporada anterior. Junto a los adultos se pueden ver ya las guarderías de los recién nacidos con pelaje oscuro, que esperan a que sus madres regresen de buscar comida. Entre las rocas aflora su curiosidad por un mundo recién descubierto y por esa inmensidad azul que tienen delante. De momento se les permite remojarse en las pozas que deja la marea, pero el mar les llama y su peor enemigo lo sabe. La agilidad de los otarios adultos buceando, junto con su carácter social, hace que sean presas difíciles de sorprender mientras se encuentren cerca de la costa. Pero el gran tiburón blanco acude como cada año a su cita con los bebés. Todo lo que tiene que hacer es acercarse a la colonia y esperar una oportunidad. Este ejemplar tiene ocho metros de furia y casi dos mil kilos de talento para cazar. A pesar de ser un pez, su sangre está a diez grados centígrados más caliente que la del agua que le rodea para conseguir mayor rendimiento muscular en el ataque. Detecta los campos eléctricos generados por sus víctimas y posee un sistema de navegación basado en el campo magnético terrestre. Su olfato es infalible y los músculos que rodean a sus ojos se calientan más que los demás para que la visión sea óptima. La muerte blanca se cobra su tributo una vez más, tiñendo de rojo el sudario azul del bebé otario. Los movimientos laterales de la cabeza ayudan a que los dientes aserrados corten la carne lechal como mantequilla. La leyenda negra del tiburón blanco se ha forjado basándose en exageraciones. Su fama de leviatán devorador de hombres es absolutamente desmedida. Pero ha servido de excusa para que se les haya pescado sin control durante décadas. Su imponente aspecto hizo de ellos el objeto más codiciado por los buscadores de trofeos. Pero los ataques a humanos han sido pocos y curiosamente muchísimas de las víctimas han sobrevivido, como estos tres hombres mutilados que dedicaron su vida a matar tiburones blancos tras ser atacados por ellos. ¿Por qué un predador tan eficiente ha dejado tantos hombres vivos? El mito del devorahombres, que comenzó con la reconstrucción de la mandíbula gigantesca de un pariente ya extinguido del gran blanco, se está cambiando poco a poco por la fascinación ante un animal único. Antes los barcos zarpaban con la intención de matar uno. Ahora lo que quieren es fotografiarlos y filmarlos, porque la comunidad científica ha dado la voz de alarma. Se trata de un animal vulnerable que podría desaparecer si continúa el abuso. Una prueba del acoso a que ha sido sometido el gran blanco es que cada vez cuesta más esfuerzo dar con él. Las zonas más credenciosas son en Sudáfrica y aquí en Australia, precisamente coincidiendo con la abundancia de colonias de focas y otarios. El tiburón blanco posee la curiosidad de todo merodeador, por eso es probable que acuda a un conjunto de estímulos que se le han preparado. Las jaulas garantizan la tranquilidad de los cámaras, puesto que con sus aletas y trajes de neopreno se parecen peligrosamente a los osos marinos que los blancos suelen comer. Al morder para probar queda enganchado por el cabo y no le gusta. Se pone nervioso y tira zarandeando la caula con su contenido. Un encuentro violento, provocado, pero casi la única forma de tener contacto con este misterio de los océanos. Está mirando con sus ojos negros cuya aparente frialdad es lo último que ven sus presas. Realiza la llamada ronda del miedo, una maniobra típica que ya practicó con el desafortunado osito marino, pero esta vez detecta elementos extraños a su alrededor. Cuando imágenes de este tipo han sido malinterpretadas se ha dado un retrato erróneo de este animal. Para él esta situación es muy extraña y no corresponde a sus parámetros habituales, pero nos permite admirar al más temido depredador del planeta. Son difíciles de encontrar, hay que atraerlos con grandes cebos, es casi la única forma de verlos. Pero cuando el gran blanco acude a estos encuentros, su comportamiento nervioso es fruto del olor a sangre y del estrés que le produce la embarcación y el hierro de las jaulas. Muerde porque una situación así insulta a sus finos sentidos, pero atrae a su curiosidad de cazador. Ahora sabemos que el tiburón blanco solo ataca hombres por error o autodefensa, al confundirlos en aguas turbias con sus presas habituales, los osos marinos. Ahora entendemos por qué en esos casos muerden una vez y sueltan la presa al comprobar la textura y el sabor humanos, que no les gusta. Ahora sabemos que mueren muchas más personas cada año en el mundo por causa de los rayos o de las abejas que por el ataque de estos animales. Su discreción es tal que en mares donde no quedan ya casi focas y los tiburones blancos devoran otras presas que no se parecen al hombre, no solo no hay ataques, sino que la gente ni siquiera sospecha que existen. Esto ocurre por ejemplo en las costas mediterráneas de España, donde los millones de turistas que se bañan en las playas ignoran que comparten el agua con este animal. El gran blanco que llega a vivir unos cuarenta años no alcanza la madurez sexual hasta los diez años de vida. Ello unido a su baja tasa de natalidad hace que sus poblaciones puedan estar seriamente dañadas. Este animal fantástico es un símbolo del mar en el que vive. Un mar al que poco a poco vamos dando mordiscos mucho más peligrosos que los del gran blanco. Visto desde la costa, el mar nos parece invencible. Nos hace sentir pequeños y despreciamos nuestra propia capacidad de destrucción. Pero ahí abajo la vida diaria es muy dura para todos. Tanto para los peces ligados al fondo como para los que pasan su vida entre dos aguas, el océano es un lugar donde encontrar alimento es muy difícil. La dinámica de todos los mares del mundo está interrelacionada, porque en el fondo el mar es uno, aunque le pongamos distintos nombres. Dentro de esa complejidad, donde todos son importantes, los tiburones ocupan un lugar predominante. El gran blanco es relativamente fácil de defender. Pero existen otras trescientas cincuenta especies de tiburones que están sufriendo cada vez más los efectos de la sobrepesca sin que casi nadie se fije en ellos. Recientes investigaciones biológicas sobre el increíble metabolismo de los tiburones apuntan posibles remedios contra multitud de enfermedades humanas, entre ellas el cáncer. Cada vez la comunidad científica está mirando más hacia el mar como fuente de nuevas sustancias sobre las que trabajar. Son máquinas zoológicas perfectas que no han variado apenas desde que fueron creadas. Como los buenos diseños no han sido retocados y siguen funcionando. Los dos tipos de ecosistemas marinos que rodean a Australia, el dependiente de los nutrientes antárticos, frío y turbio, y el que se nutre directamente del sol, luminoso y cálido, nos han enseñado sólo una pequeña parte de sus muchos secretos. Nadie sabe aún cuántas respuestas nos esperan en estas aguas, pero algo es seguro. En el fondo azul sin horizonte, en el abismo salado en el que viven todas estas criaturas, sólo uno es el rey. Carcarodón Carcarias, la muerte blanca. Carcarodón Carcarias, la muerte blanca.